todos sean bienvenidos a este gran evento con uno de los sonidos más sonados del momento inspiración coraje y entrega son factores que lo caracterizan de hacerte que seas parte de una noche única con impresionantes momentos llenos de ritmo y diversión y sobre todo buen ambiente totalmente sano nos preocupamos de traerte música selecta solo para hacerte bailar y gozar desde el corazón él es jose benicio jose benicio jose benicio y directamente hoy directamente desde queens new york para llenarte con su auténtico ritmo sonidero con ustedes la empresa macombo la empresa macombo es hora de ponerte en acción cada parte de tu cuerpo innovando el mundo de la música te damos la más cordial bienvenida a este maravilloso evento comenzamos la empresa macombo y mi gente y mi gente de Puebla y mi gente de Puebla y mi gente de Puebla Cuéntasela, es la coña de lisa que le des Cuéntasela, se la dedica a todas las muchachas De los que hagan, de los que hagan Que todos se vi compadre el RUDAS El famosísimo RUDAS Conca el escudo, yo compadre el patrón, me animo Y es tierra, el brillo blanco, el más blanco En la noche la gente de Tlaxcalita la Bella Sí señor Mi gente de Tlaxcalita la Bella Siempre con la empresa Macombo Mi gente de Tlaxcalita la Bella Mi gente de Tlaxcalita la Bella Y ya, gozala